Gustavo decía de la imprecisión, estoy de acuerdo con él, está gobernando el partido, se la entregan unos a otros, la cuida un poquito más Wunder, pero no progresa en el campo. Pelotazo para Hernán Rivero, salta a Mieres, le vuelve a ganar, lo tiene, hasta ahora le ha ganado toda. La pelota es de Beglio, Beglio para Riolfo, ¡Gol! ¡Gol de Wunder, Riolfo! Este chiquitito que demoró no entrar en el equipo y que ha jugado partidos de toda clase, ha jugado partidos finales, partidos de clasificación, cada vez que lo vemos en la cancha siempre se destaca, ya sea por su moña, ya sea por su inteligencia. Mieres y será inteligente, que recibió de afuera del área, miró el palo derecho y tiró rastrero, se tiró formento, no pudo llegar, se pone en ventaja el bohemio con un golazo de Diego Riolfo, a los once minutos, aquí en el paladino gana la visita, gritan los hinchas de Wunder en la tribuna principal, el bohemio uno, progreso cero. Y en la única jugada, en la única jugada bien hilvanada, a los diez minutos pone el primero Wunder, Beglio por la izquierda, la al medio, y Riolfo se acordó cuando la ponía así de esa manera contra el palo, nada para hacer a formento y rompe el partido, desata el marcador, el contador, nada más y nada menos que Riolfo. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Muy buen gol, realmente aquí cae Beglio y cae Hernán Rivero, a ninguno de los dos le cobró infracción, de repente tiene razón, no vi una falta clara. La pelota larga, falla Rolón, se la lleva Luciano Cabrera, está el primero, está en el área, tiró, gol de progreso. Qué fuerza la del toro, qué fuerza la de este pibe, hace tres partidos que es titular, entraba de a ratitos y jugaba un montón. Lo pone fuerte el técnico del conjunto de progreso, ya como el máximo delantero, el primordial. Primero él y después los demás. Se manda una jugada extraordinaria, entró al área y marcó el primero para empatarle el partido a Wolder. Luciano Rodríguez, una capacidad extraordinaria, una potencia garantida en el ataque del gaucho, que puede soñar con él. Amigos, empata el partido, estamos 1 a 1, 21 minutos. Está precioso el cotejo aquí en el paradino. Lo había buscado desde el arranque del partido, que había fauleado, sí, que había buscado siempre la pelota, sí. Y en esta, en un pase largo, la falla de Rolón, no pudo a ver o ganar en la carrera, le ganó en el pique. Y a justicia de Rabarrera, es Luciano Rodríguez en el 24, y pone el 1 a 1 en el paradino. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Señor Esparti, menos mal que esta tarjeta de... Porque este no va a sacar tarjeta a nadie, le va a sacar, él corre para todos lados. La pelota colocada para el zaguero Labraga, Hernán Labraga con el balón hasta la mitad de la cancha. Levantó para Ribero, que estaba solo, ahí lo perdió Mieres. La jugó de pichos para el volante, Cualeata, este tocó cortito a Araujo, el capitán la perdió, se metió en el borbollón. Fue a mejor progreso, sale con Fagián por la derecha, Anaguel Fagián, le cruza a gran velocidad por la derecha a su compañero Bentaberri, tira un caño y pasa el ataque, exuberante, se la devuelve el tiro Rodríguez a Bentaberri, tiene el segundo progreso, enganchó, ¡Está! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de progreso grite Gaucho, festeje! ¿Cómo están estos pibes? Bentaberri, aquel que jugaba en cerro, el de los pelos pintados, esta vez como lateral derecho, entró como exhalación por derecha, cuando vio que le cerraban el tiro, clavó el enganche para la zurda y castigó. La pelota entró en la mitad del arco, del arquero de Arroba Rena, que mira sin comprender, empezó ganando Wander, se lo dio vuelta en el paladino, mandó Joris el Gaucho, golazo del elenco que dirige el señor Fuertes, 26 minutos de este primer tiempo, partidazo en el paladino, gana Progreso, ¡2 a 1! y el Gaucho lo da vuelta jugando buen fútbol, con Bentaberri yendo hacia arriba por la derecha, donde encontró campo fuerte y también Luciano Rodríguez para el primero, la pared, la devolución, y Bentaberri, que amacó el cuerpo, pasaron todos de largo, y de zurda, la pone contra el palo, gana el Gaucho, y gana bien aquí el paladino, hábitat, hacemos la vida más fácil, señores 27, Italia el repechaje, ¡ay ese repechaje cómo va a estar! pelota que se lleva Cualiata, pasó entre 3, hermosa jugada, sigue Cualiata, la tocó a Petri, que está en empate, viene el centro, ¡no la saca! ¡la saca Conegi! Estaban todas las piernas marcando todas para sacar ese balón, y lo sacaron, el balón es de progreso, metieron el cambio de frente a la derecha, para que se venga la huelga Fajian, va en el callejón del número 8, siempre con la pelota Fajian busca espacio, va por afuera, ahora por adentro se la pueden sacar, la metió por el otro lado, buenísima para Maxi Viera, ahora para el toro Luciano Rodríguez al medio, ¡gol! 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 ¡goloso de progreso Colmán! El goleador no podía faltar a la cita esta tarde, lo perdía Progreso con el gol de Riolfo, y 3 ataques furibundos, 3 remates notables, del toro Luciano Rodríguez, del lateral Bentaberry, ahora de Colmán, que es el hombre que la hinchada lo espera para que golee, y llegó el tanto para marcar una distancia muy importante, exactamente a los 15 minutos, Colmán, el delantero y goleador de Progreso, infló en las redes del arco de Wander, gana 3 a 1 el gaucho, aquí en el paladino, y qué linda jugada, de derecha a izquierda, el arrancó Fajian que corrió, la cruzó, Luciano al medio, ganando la posición desde su marcador, y Colmán, el viejo Colmán, de zurda, arriba, pone el tercero, y casi que a definitivo aquí en el paladino, gana el gaucho, y se aleja, momentáneamente, momentáneamente de la zona roja, hábitat pasivo, la vida más fácil.